Soy inocente, yo peleé con ella pero yo no le quemé la casa, la hermana mía, ella dice que yo se la quemé pero yo no se la quemé, yo simplemente peleé con ella que todavía tengo los golpes, pero no hice eso. Estábamos tomando yo y ella de ahí, no se sabe porque estábamos bebiendo y así de la nada, ya una vez me entró, puede ser porque yo y ella estábamos bebiendo y amanecimos de un día para otro las dos juntas. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Dorita le dice. ¿Dónde murió eso? En Vista de Iballe. ¿El nombre de tu hermano cuál es? Adamario. ¿Entonces qué decimos hoy tus dos? Sí señor. Está vendiendo unas cremas y luego yo le dije, yo tengo crema en mi casa porque para San Valentín me regalan unas cremas de Nueva York. Dice, te voy a pichar el estómago, salió y se fue y yo no le di mente. ¿Y las heridas en Villatil? Heridas, no sé decirle, no sé decirle. ¿Entonces ustedes detrás de la escuela que generalmente quemó la casa? Sí, la vieron cuando estaba buscando la gasolina, pidiendo gasolina. ¿Pero por qué usted cree que ella? No me imagino, solamente pasó eso, ¿era? ¿Usted es bueno de eso? Ella, mi papá vive con la mamá de ella y el hijo de ella porque quemó la casa la otra vez. ¿Usted ha tenido problemas con la casa? No. Mejor yo le daba ropa de la mía a ella. ¿Cómo fue el conflicto? Ella dice que estaba comiendo fruta. ¿Qué es eso? Estaba en el colmado, ella va y me dice que le compré las cremas y yo le dije que no, que yo tenía crema. Y ella salió por ahí. Y salió para su casa, yo pensaba que ella se hubiera acotado. Cuando se iba a buscar mi papá para darle que comer, cuando llego digo, yo y este bajo tan fuerte que está llegando. Bueno, no le doy menta porque estoy buscando y no veo humo. Cuando estoy repartiendo, llego y pongo un plato en la mesa. Llega, sigo repartiendo y cuando voy a coger el plato, ve el humo que me está llegando. Entonces yo cogí corriendo y quité tanque y salí corriendo. Pero ella, ella me lo había avisado a mí misma que yo iba a quemar la casa. ¿No había ido a la casa? No, gracias a Dios, no, la nietecita mía yo no la había ido a buscar. Sí, gracias al Señor que mi nieta no estaba ahí. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios.